Muy buenas, carreros de la luz. Lo habíamos dejado aquí. Habíamos avanzado por la cueva de fuego para recuperar los cuernos de hielo porque el otro busco se había robado. Y aquí está. Tengo el poderes del fuego. Puedo sentirlo correr por mis venas. Pero no es suficiente. Debo acabar con vosotros. Para conseguir el pesadero del cristal del fuego. Preparaos para morir. ¿Qué es esto? Pensé que venía aquí. Sí, me ataca. Vale, muy bien. ¿What? ¿Qué es esto? Salmante. Este se ha visto Fadey Tail. Vamos a robarle. Hay ya que utilice bastón de hielo. Hielo más. Vamos a ver. ¿Una otra poción? ¿En serio? ¿Un jefe y me das una otra poción? ¿No? Bueno, algo hace. Ah, que me ataca dos veces. Muy bonito. En serio, odio que en este juego esto parece más un dragón puestos a veces. Bueno, pero ahora aquí. Vale, no os habéis perdido nada. Os juego un poquito, pero es que de repente el programa para grabar me dio un error. No lo entiendo. Ya me ha pasado varias veces. Vale. No sé qué diablos ha pasado que de repente se me ha ido el programa. O sea, el programa dijo no lo tiene. Entonces no sé qué le habrá polido pasar. Bueno, dejando a algún lado esto vamos a ver... Bueno, así me quedó un poco... Y he perdido un poco el hilo. Pero bueno, básicamente... No, con cosas hayas perdido. O sea, básicamente. Vamos a ver... Tosto de duda. Vale, vale. Vale. Vale, que la tiro en el Antártico. Y ella. Que se cure. Que se cure. Magia. Sí, hielo más. Voy a seguir con hielo más. Vale. ¡Buf! Me lo he marcado a tiempo. He llegado. Me lo he marcado a tiempo. Uy, supo me lo he bajado. Es suficiente. A ver, estoy un poco cimlando. Vale. 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 En vez de al menos es suficientemente lento. Por lo tanto, nos da tiempo a utilizar objetos. Vale. Esto... Esto... Y ella que use Omnicura. A todos. Magia. Y no más. A ver si con suerte en este turno lo matamos. ¡No! Me temblero un poco. Yo no lo entiendo. Resiste en la fila de atrás, pero... Los ataques... Lo pueden soportar. Lo pueden soportar. ¡Venga, Lunette! ¡Dale! ¡Mátalo! ¿Cuánta vida tiene? Vamos a seguir con el aire antártico. Por suerte tengo... Bastante... Que se cure ella misma. No es que no me fío. Tengo que utilizar otro aire antártico con ella... Pero no me fío... Para nada. Uf... Bueno... El peor lo resiste bastante bien. ¡Aventura y fuego! Ya está Ya está Ya está Me estaba temiendo lo peor, de verdad Ah, desaparece Bien Ese debe ser el cristal del fuego A ir por un pelo Guerreros de la luz Os bendeciré con la luz de mis llamas eternas Guardianes del equilibrio Debéis devolver la luz de la esperanza a este mundo Has sido bendecido con el poder del fuego Lo que significa En efecto A ver Aprendimos Ranger Ladrón Geomante Por eso vendríamos la campana Por el geomante No sé Es que Es que Ranger Bueno, esto lo miraremos el próximo día Voy a Bueno, yo lo miraré un poco fuera de camas Tal vez Ya veré A ver, ¿qué me han curado? Uy, chamba, le he descristalizado el fuego Me has curado con lo más que estaba Voy a hacer un guardado rápido Voy a probar lo que quiera en esta zona Aunque creo que nada Obviamente es que aquí ya no hay nada Voy a ir en un momento a la zona de atrás Porque No sé si hay Alguna paredza oculta Vale, no Bien Espera, ¿y esto? Nada Queda para decorar y ya está Bueno, pues vamos a salir Ay, perfectísimo Bueno, aquí fuera Sí, vamos a mirar los trabajos A ver El escaballero Se lo voy a dejar Pero Lo de La droga Vamos a cambiárselo a Ranger No, no, no Si es combate Esto que botones Ahora estaremos Vamos a ver Cómo es el Ranger Ah, pero esto es como Ah, bueno Esto se lo voy a cambiar O sea, esto es el Los que usan arcos Básicamente Si es que estos Estos usan arcos Este A mí no me No me gusta para nada Yo pensaba que a lo mejor Lo elegió Antes Se le refería A O sea, el Ranger Espera ¿Es geomante? Vamos a ver Geomante Porque este Estos Estos Yo no sé por qué Vamos a hacer un combatito De prueba A ver Que tal es la profesión De geomante En este juego En el 5 Estaba chula En el 5 Posigo que la profesión De geomante El job De geomante Estaba chulo Porque siempre Hecho de que A ver Terreno A ver A ver A ver De verdad ¿Va a controlar El terreno? A ver A ver Quiero verlo Quiero verlo No me ha A ver No se olvides Me ha La Pascal Exacto os diga. Claro que me pierdo los de robar objetos. Bueno, de todas formas lo vamos a ir dejando por aquí. Le compraré una campana y que sea geovante. Al menos os la quita más daño. Y es que lo de controlar el terreno es algo que ya se... O sea que en el 5 se hacía. Pues yo me quedo con geovante. A lo mejor más adelante lo cambio. Pero en el momento que sea geovante. Así que lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado mucho este capítulo de Final Fantasy 3. Suscribiros, dadle a la campanita, dadle a like, seguidme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!